hola hola amigos cómo están bien esta vez les quiero preparar un arroz con leche leche de coco riquísimo y vean lo único que vamos a ocupar van a ser dos tazas de arroz una varita de canela dos latas de leche de coco una lata de leche evaporada 2 de leche condensada y dos tazas de leche regular de galón rojo las que ustedes gusten preferentemente a leche entera de la tapa roja ok y este es coco rallado lo que venden así una bolsita sin en walmart pero lo consigan verdad este es opcional si lo quieren poner ustedes van a ver y también opcional va a ser extracto de coco ok es opcional esos dos azúcar también por aquí tengo no sé si lo vayamos a necesitar porque como ya lleva dos latas de leche condensada yo voy a ir viendo se va a ocupar o no es cuestión de gustos de cada quien si te gusta más dulce le ponen azúcar si no está perfecto así ok son van por aquí ya tengo agua hirviendo son cinco tazas y tengo cinco tazas porque voy a coser un poquito de la rosa antes de poner la leche vamos a poner la canela y vamos a poner el arroz ok vamos a mover un poquito aquí y lo vamos a tapar para que se cosa ok y ahorita regresamos vean miren hay que estar moviendo constantemente ok vean como ya se empezó a secar el agua o que hizo en este momento ya así como lo ven este voy a empezar a agregar agregar las leches ok vamos a empezar la leche evaporada las condensadas hay que sacarle todo 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 para no desperdiciar aprovechar todo ok la otra leche también aquí hay que tener el fuego medio ok ya se me pasó decirles fuego medio ni muy alto ni muy bajito medio la leche de coco y después de que hay que dejarlo hervir hay que probar también cómo está de dulce a mí se me hace que así ya le va a quedar bien de azúcar solamente que les guste más dulce pues ya le ponen azúcar pero yo creo que con este queda bien hay que dejar hervir aquí para que se acabe de cocinar el arroz bien miren aquí ya empezó a soltar el el hervor aquí así vean empezado ya a burbuquear ok so yo lo probé y si le hace falta un poquito de azúcar solo voy a poner ese opcional ustedes vean como ustedes les guste de dulce yo si le voy a poner un poquito más y si notan también que no le puse la leche de galón pero a mí me parece bien así como está de espeso ok así con esta leche más me parece perfecto si yo veo ahorita que empiece a hervir más si se empieza a secar mucho pues si le voy agregando poco a poco más leche pero hasta ahorita yo lo veo perfecto así como está vamos a seguir moviendo y dejar hervir un poco más vean miren este arroz ya este ya está cocido a mí me gusta así de espeso no hubo necesidad de ponerle la leche de galón no le puse nada así quedó y en este momento que ya voy a apagar el fuego se la apague voy a agregar el coco rallado ok esto es opcional acuérdense ok eso se lo ponen y ya está apagado el fuego ya nada más le muevo y lo dejo enfriar para servir ok si gustan también aquí mismo le ponen la esencia de coco yo no se la voy a poner así lo voy a dejar bien miren ya lo este lo dejé enfriar ya moviéndole de vez en cuando vean que cremosito está así me gusta a mí si a ustedes les gusta más lechoso le pueden poner la leche de galón la que yo no le puse se la pueden poner ok a mí así me gusta así espeso cremosito así me encanta ok ahora vamos a probar déjame decir un poquito aquí vean que rico que cremoso está esto así ok y aquí yo no le voy a poner calender en polvo le voy a poner poquito más coco ok y ahora vamos a probar voy a poner cucharada bien ok pues vamos a probar mmm que rico me encanta el coco mmm amigos si les gustó esta receta comparten el video comparten el video denle dedito arriba déjenme su comentario abajo por favor muchas gracias por verme y pues nos vemos en la próxima ok bye bye y y y y y